Arranca los competidores de la primera competencia sabatina en el hipódromo de Godfrey Impar, la partida es bastante pareja, salta rápidamente Hercan Bullet a tomar el primer lugar, ataca por la parte externa Ascended, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Beth Gifford la baranda, en el cuarto intenta meterse el caballo Bono, junto a él aparece por dentro Lisa First Love, luego trata de movilizarse el caballo Shapis Breeze junto al número 7, el ejempar Duel Full, más afuera intenta meterse el ejempar Pacific Legend por la baranda, intenta mejorar el caballo Dever, Dejando un poco más atrás al 10 el ejemplar Sweet Left, en los últimos lugares Macho Real y el 11 Invisible Ghost se quedó en la última colocación 22-4, el parcial para los primeros 400 metros, Hercan Bullet está adelante, Bono lo persigue en el segundo, en el tercero aparece Beth Gifford, en el cuarto intenta meterse en la pelea del número 7, el ejempar Duel Full, uno que mejora bastante es el caballo Dever que se abre paso y se va contra los punteros, desde el fondo empieza también a acercarse el caballo Pacific Legend, Dever contra Hercan Bullet que se defiende Dever por el centro, Hercan Bullet por dentro, cabeza a cabeza, Duel Full queda en el tercero, en el cuarto aparece el caballo Bono cuando van a ingresar ya a la recta final de Gostro Impares, la primera de la tarde, Dever por la parte externa, Hercan Bullet por dentro, cabeza a cabeza, Hercan Bullet con sallas, Dever con Miguel Ángel Vázquez, se defiende en la punta, Dever vuelve a la pelea y reacciona el caballo Hercan Bullet por dentro, Hercan Bullet por la parte interna, Dever por el centro, desplaza con pescuezo y no puede parar, ganó Dever número 9 segundo Hercan Bullet, tercero Duel Full, cuarto para Chappie's Breeze Un placer Un placer Un placer Gracias por ver el video.